Tengo todo listo pa' salirme con la mía Yo no quiero tu revista, dulce aguas con la niña Y si pronto me consigues lo que quiero entre mi lista Bailando pa' toda la noche, maquilando todo el día Papi, tengo todo listo pa' salirme con la mía Yo no quiero tu revista, dulce aguas con la niña Y si pronto me consigues lo que quiero entre mi lista Bailando pa' toda la noche, maquilando todo el día Papi, 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 duerme, que tengo más suerte Cuando ando sola, cuando nadie puede verme Agárrate fuerte, no te quiero hater Aunque te disguste ya no importa lo que pienses Escúchame fuerte, luces de color Me dijeron rara por decir que no Le perdí la gana a lo genérico Me dieron más ganas de mostrártelo Papi, 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 duerme, que tengo más suerte Cuando ando sola, cuando nadie puede verme Agárrate fuerte, no te quiero hater Aunque te disguste ya no importa lo que pienses Mi papi, duerme, que tengo más suerte Cuando ando sola, cuando nadie puede verme Agárrate fuerte, no te quiero hater Aunque te disguste ya no importa lo que pienses U, 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 tatu, bache, 7 zonas Ya gulé en el райón, donde se encarga el muzón Chico, u, 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 vizida nos escurries La figura en la bandana de la bandana Tumba, ya no depende de la camada, ya no va aруж Ya sé todo mi, tu corazón, cada vez donde sea la冬ía Toda la luz, así, ella es para mí, y yo hoy Hoy es señorita, mi haterra, llena de la ukraína Te escucha, es un día así, un día de trombía, Tumba, yo, la lady, no es tan pateos, Y tu, الش di, y yo, ay, 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 ay Yo soy mi alrededor de las personas, ¡Suscríbete al canal!